Me levanté de mi asiento, fui a la ventana y miré muy lejos Y me quedé un rato pensando, no podía ser verdad lo que me estaba pasando Eran momentos de tal rareza, que no creía lo que me acontecía Llegaba un ruido, luego un tembleque, no me cabía aquello en la cabeza Pero es verdad, pero es verdad, no estoy dormido, estoy despierto Alguien me llega en esos momentos, alguien me calma cada lamento Pensé que sería posiblemente, en lucubraciones de mi inconsciente Pero no, aquello era cierto, yo no dormía Y me sigue siendo cierto y me pasa cada día Y el caso es que del miedo pasé al placer Pasé del temor a una inmensa alegría Que es algo que me hace más fuerte Y que yo lo espero, que tengo mucha suerte Pero es verdad, no estoy dormido, estoy despierto Alguien me llega en esos momentos, alguien me calma cada lamento Pero es verdad, pero es verdad, no estoy dormido, estoy despierto Alguien me llega en esos momentos, alguien me calma cada lamento Y es verdad